en un momento fue reconocido inequívocamente como uno de los boxeadores más fuertes del mundo y sin duda el más espectacular pero tarde o temprano todo acaba hoy quisiera recordar y hablar de las cinco mejores peleas de toda la carrera de ron jones jr que nunca se olvidaran a pesar de que jones ya tenía el título de peso semipesado del cmv en ese momento esta pelea fue de clasificación y tenía 34 años de 45 peleas sólo perdió dos apenas que el auto no se ve lo que ayer se ponen a la puerta y el en general el futuro no es la cuestión que vaya a la mitad de la ciudad de la la ciudad de 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 He's been shot by a genuine light heavyweight, I mean a middleweight. When you look at Virgil Hill, look at the size of those legs, the calves. He's been caught with some good shots, but believe me, there's not enough weight behind him yet. Jones landing with sharp lefts and rights. Those leaping left hooks landing for Roy Jones. The impression early in strikes that Roy doesn't have it in him. He's not trying to get at his opponent, but I have the impression tonight that he's working hard and really looking for an opening to make something happen. That's something he doesn't like to do. And as Hill lands the right hand, Jones shakes his head as if to say, I can't do damage to me. But Virgil has a jab, he has a jab, Roy Jones does. And Hill still just trying to keep his glove on Jones. Jones lands the left, but it's two shots at a time. Now there's the combination. Jones has a jab on the right hand. Hill lands the right hand over the top in retaliation. Roy Jones doesn't miss him with that right hand. He's whacking him with it. He constantly throws a right hand lead. Jones peleó con su propio estilo, dejando caer las manos, repentinos ataques relámpago, y acabó con el oponente en el cuarto asalto con un soberbio golpe al cuerpo. Hill se retorció de dolor y no pudo continuar la lucha. La revista Doreen reconoció este knockout como el mejor de 1998. En esta pelea se determinó el nuevo campeón mundial de peso mediano de la FIFA. Jones tenía 24 años en ese momento y entró a la pelea con un récord de 21 a 0, mientras que Hopkins, de 28 años, tenía un récord de 22 a 1. Además, sufrió la única derrota al comienzo de su carrera profesional. Ambos no eran grandes estrellas entonces, por lo que pelearon en la cartelera de una pelea de peso pesado entre Rereck Poe y Jassy Ferguson. La pelea entre Hans y Hopkins no fue el espectáculo más emocionante. Rereck tiene muchas actuaciones mucho más llamativas en su carrera. Pero la importancia de esa lucha es innegable. En primer lugar, Jones se convirtió en campeón mundial por primera vez y, en segundo lugar, derrotó a un boxeador realmente fuerte por primera vez. La pelea entre Rereck y Jassy Ferguson se convirtió en campeón mundial por primera vez. Jassy Ferguson se convirtió en campeón mundial por primera vez. Pero no early knockout tonight. As cinco rounds ser en el Bucs, con cortes de las equipas comienza a seguir el conflicto y se convirtió en los objetivos. As they go... Se volvió a estos números, they habría de saber que Jones le dle elaufán. Yashó a otra vez más fácil de todo. Róndo 7. Súper más. Se ha murió de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que la pelea se dio en la división de los pesados. Ruiz luego sostuvo el título de la AMB y fue su tercera defensa del cinturón. Antes de eso, luchó contra Vander Holyfield tres veces, derrota, victoria, empate, y ganó contra el invicto Kirk Johnson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En marzo de 1997, Jones aplastó al invicto Griffin, 26 a 0, pero perdió como resultado por descalificación. El caso es que Jones siguió atacando a Mantell en el momento en que se arrodilló. Es curioso que antes de caer en un knockout, Griffin miró inquisitivamente al árbitro, insinuando claramente un golpe ilegal. Era muy parecido a una simulación. Se convocó una revancha de inmediato y Jones obtuvo una victoria aplastante en la primera ronda. Rua derribó al oponente ya en el segundo 19, y alrededor de las 2.30 lo noqueó con un uppercut de izquierda. Griffin trató de levantarse, pero no funcionó, estaba demasiado sorprendido. Por lo tanto, Jones realmente derribó dos veces a un oponente muy peligroso. Basta decir que Griffin había vencido a James Tony dos veces antes. Y si llevó la primera pelea al noveno asalto, en el segundo decidió no dudar e inmediatamente noqueó a su oponente en una pelea muy importante para él. Esta fue la cuarta defensa de Tony del título de peso supermediano de la FIB. James cumplió 26 años en 1994, que no es mucho para el boxeo. Pero antes de la batalla con Jones, ya tenía 46 peleas, 44 victorias, 2 empates. Una actividad tan alta del legendario boxeador con el maravilloso apodo de Lights Out. Se debió al hecho de que ganó peso fácilmente y, para no engordar, necesitaba mantenerse constantemente en buena forma. Jones no era el favorito, aún así, se le opuso un tipo tan duro. Sin embargo, Roa dominó durante toda la lucha. Jones, como de costumbre, estaba bromeando. Tony trató de responder a Jones, pero no salió nada. Fue en esta pelea que quizás tuvo lugar el episodio más famoso que involucró a Jones. Inclinó la cabeza hacia adelante, abriendo los brazos. Tony lo imitó haciendo lo mismo. Entonces Roa repitió el truco, esta vez como una distracción, solo para derribar a James con un revés un momento después. En mi opinión, estas fueron las 5 mejores peleas de Roa Jones Jr. ¿Cuáles son tus mejores peleas? Entonces, Jones, right, Tony, right, pero missed, y luego un counter, left, y aquí va Jones, para trabajar superior habilidad de atleta. Perhaps cada otra round ha sido Jones' round. Seguido de vuelta a trabajar con los lados y los lados. Tony estáando bien por los grandes fios de Jones en el centro de la arena. Pero, uh, Tony's nunca he estado en con alguien con alguien que tuvo, a lote de, oh! La mano de Tony y una mano hacia la bellita. No, 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 no. That's Roy Jones Jr. Jones wants to finish. Champion of the world, Roy Jones.